Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada, para vivir la vida Si ya olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de todo, mi mundo de recuerdos Nomás por tus soberbias, nuevas explicaciones Y encima me condenas, sin escuchar razones Sin terminar conmigo ya, lo venías pensando Deja de estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más pides No más por tu soberbia, no das explicaciones No me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más pides No me olvides, por favor, nunca me olvides No me olvides, por favor, nunca me olvides No me olvides, por favor, nunca me olvides